Este campeonato que se va a celebrar el próximo miércoles 20 al 22 de abril de 2016 organiza la Universidad Católica de San Antonio Ucam con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, el Consejo Superior de Deportes, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, la Federación de Tenis de Mesa, el Club Ucam Tenis de Mesa y el Colegio de Licenciados en Educación Física y el Deporte. Con este tipo de eventos queremos contribuir a la promoción del deporte universitario en la ciudad, eventos que sin duda van a atraer a los que nos visitan por el deporte y por las posibilidades turísticas que ofrece Cartagena. Son 16 universidades españolas con más de 80 deportistas que estarán con nosotros durante estos días para mostrarnos el mejor tenis de mesa universitario. El programa de la competición comienza mañana miércoles con las acreditaciones de los equipos y la reunión de delegados para dar paso durante el jueves y el viernes. Se desarrollará la competición en el pabellón municipal de mesa. La competición, como decía, es 20, 21 y 22. El 20 empiezan las acreditaciones que serán a partir de mañana a las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde-noche, porque ya es más tarde que noche por el tema solar. La acreditación será a las 8 de la tarde-noche, a la reunión técnica y ahí se decidirán temas de cruces, grupos y demás. Y el día 21 comenzará la competición por equipos y el 22 la competición individual. Finalizará el día 22 a mediodía y de ahí saldrán los campeones de España. Actualmente la verdad es que tenemos que defender el título, ya que tenemos un buen equipo en la UCA y en Cartagena y son los actuales campeones de las disciplinas en las que se van a competir. Y dentro de ellos estarán gente como Jesús Cantero, conocido aquí en Cartagena como Jesús Cantero, como Yulia Nécula, como también Sara Ramírez. La representación y el nivel de la competición va a ser muy alta. Hay, como decía, gran cantidad de representación por parte de las universidades de España y esperamos que a todos los cartageneros que les guste el tenis de mesa que puedan estar más que invitados a poder asistir y a poder compartir un campeonato de este nivel aquí.